Bienvenidos a nuestro canal PH, Asesoría Empresarial y Educativa. Este día de entrevistas tenemos un conocedor experto en el área de tecnología y también tiene unas sorpresas para que podamos conocer un poco más sobre el hecho de emprender. Podemos tomar algunos tips también, algunas recomendaciones para aquellos que deseen incursionar en este tipo de áreas, servicios y productos que de igual manera vamos a ir conociendo poco a poco en el desarrollo de nuestra entrevista a Alexander Hernández. Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Para mí es un placer estar en este canal y poder compartir un poco con ustedes de mi conocimiento. Muchas gracias. Bueno, empezamos entonces. Tenemos acá un bagaje de experiencia en la cual se ha ido incursionando poco a poco de manera también profesional. en el campo también académico. Así que, bueno, voy a dar paso para que conozcamos toda esta experiencia y todo este modelo de negocios. Así es que, Alexander, nos gustaría que nos comentara el nombre de la microempresa, cuáles son aquellos productos, cuáles son aquellos servicios y cómo es que nace toda esta historia, toda esta iniciativa. porque por ahí tenemos también productos bastante diversos y de igual manera microempresas, las cuales podrían ser en algún momento pues complementarias. Así es que damos paso para conocer toda esta historia. Ok, gracias. Bueno, el nombre de la empresa es R-Technology, ¿verdad? Nace allá por el año 2015, ¿verdad? Ya teníamos un par de años trabajando en otras empresas y queríamos traer algo innovador y algo nuevo para Chalatenango. Pues decidimos traer una empresa que fuera responsable del área informática. Sabíamos que existían empresas, mantenimiento, empresas que daban el servicio prácticamente de hardware, pero estábamos con aquello de que no había empresas que dieran servicios o soportes en el área de software. También aquellos servicios como, por ejemplo, redes, no había una empresa que se dedicara directamente a esa parte. Y también en el área de cámaras de seguridad, videovigilancia, también en esa parte. Y también los productos tecnológicos que aquí en Chalatenango no se encontraban. Como por ejemplo, nos tocaba ir a traer a San Salvador o a un lugar más lejos, digamos un disco duro externo, una USB. Y entonces, desde ese momento, pues nosotros empezamos a traer productos que ya podía ser comercializados aquí en Chalatenango. Para nosotros fue bastante gratificante escuchar los comentarios de la gente diciendo, hey, hoy hay algo nuevo aquí en Chalatenango y está en esta zona y pueden ir y pueden buscar ahí lo que hay. Entonces, para eso fue un trabajo arduo, no solamente de mi persona, sino que también del grupo de trabajo con el que estoy, ¿verdad? Y así lo fuimos impulsando. Anteriormente, pues allá por el año 2000, 2011, empezamos con una pequeña empresa, pues por motivos de fuerza mayor tuvimos que cerrar. Pero ya en el 2015 ya me decidí hacerlo personalmente y hasta el día de ahora, pues sigue funcionando y gracias a Dios, pues nos ha ido muy bien y la gente nos reconoce y creo que lo mejor de nosotros es la responsabilidad hacia nuestros clientes y dar el mejor servicio que tengamos. Por ahí nació otra idea también, pero esta idea de otra empresa, ¿verdad? Pero esta idea tiene más años, fíjate. Esta idea tiene 40 años, más de 40 años. Y que nunca había sido explotada hasta el día de ahora, hasta estos tiempos, ¿verdad? Nosotros desde el año pasado estamos comercializando lo que son paletas, paletas heladas. Y por el lugar donde vivimos, nosotros decidimos ponerles el nombre del lugar, que son paletas del Calvario, que hoy las reconoce, la gente ya, la gente las pide más, busca en las tiendas, estamos tratando la manera de llevarlas a diferentes lugares también. Entonces, esta idea la tenía, es un negocio familiar, es un negocio familiar, pero nosotros decidimos expandirlo un poquito más, hacerle una marca, irle poniendo ya su envoltorio y todo lo demás, ¿verdad? Así que ha sido bastante bonito esta experiencia y como te digo, es una idea de más de 40 años, por decirlo así, porque viene desde, como dicen por ahí, la receta de la abuela, ¿verdad? Así que, este, ahí es esa parte de comercialización. Y esas son las dos microempresas con las que estoy trabajando. Próximamente, primero Dios, también vamos a abrir otra aquí en Chalatenango, que por ahí todavía no lo quiero decir, pero más adelantito, pues, se van a dar cuenta de eso que estamos haciendo. Bueno, ya estamos conociendo acá la diversificación. De hecho, es muy recomendable dentro de los modelos de negocio tener diversificación de productos y servicios, porque de alguna u otra manera se va generando aquel modelo de negocios en el cual tengo un producto A, puedo tener un producto B, puede ser o no ser complementario. Y de hecho, es muy sano tener este tipo de alternativas dentro de las microempresas. Y de hecho, bueno, en ambos casos, como PH, ambos casos están totalmente recomendados, la parte de los servicios también, la parte de los productos. Y ese dato bien interesante, lo que mencionaba, tienen 40 años. Es decir, ya es prácticamente una marca, una patente, la receta mágica. Y estar por tanto tiempo en el mercado, ya eso prácticamente es un referente. Ya esto es algo que ha trascendido generaciones tras generaciones. Y qué bueno, realmente que no se pierda el sentido de estar comercializando y que vaya generación tras generación, obviamente pues modificando, haciendo mejoras y que hasta la fecha se mantenga. Y qué bueno, de verdad, no sabía tan el éxito de 40 años, hasta ahora sé. Lo importante que es tener siempre a detalle, conocer cómo la gente, mi familia probablemente, la familia en el caso pues de ustedes, tiene aquel detalle de compartir esa tradición que ahora pues lo ha hecho un modelo de negocio. Y la parte pues de la tecnología, que es muy importante. Bueno, ahora, ¿quién ocupa tecnología? De hecho, estamos ya en la era digital. Y sí, yo experimenté por parte pues de la microempresa, solicité un producto hasta que me consiguieron el producto, de hecho, llegó hasta mis manos. Y de verdad, realmente puedo decir, hay un gran nivel de responsabilidad por parte de, en el área también tecnológica. Así es que ahí tenemos los dos modelos de negocio y que se combinan y se complementan también. Así es que me gustaría, por parte de Alexander, que nos comentara cómo define todo este modelo en una palabra o cuál es la actividad principal o cuál sería aquella característica primordial de este modelo. Bueno, la palabra que lo define y es por lo que nosotros nos hemos enfocado. Bueno, creo que lo voy a definir en dos. Uno es la disciplina y lo otro es la responsabilidad que debemos tener. Disciplina para cumplir con todos los servicios que ofrecemos y la responsabilidad con la entrega que tenemos que tener con nuestro cliente y con ofrecerle el mejor de los productos y el mejor de los servicios. Qué bueno saber y de hecho sí, porque hay empresas que se enfocan solamente en vender y ya subo, vendí y no hay un seguimiento. En el caso de ustedes, comprobado también, es así como el seguimiento funciona, está bien, ya lo probó, le parece. Y en ambos casos de los modelos de negocio, puedo dar fe, como digo, pues en mi caso, que así es, hay un gran nivel de responsabilidad también en este sentido. Pues para los que quieran en este momento tomar nota de algunos detalles, aquellos que digan, bueno, quiero comenzar un modelo de negocios, quiero identificar cuáles son aquellos elementos, cada empresa tiene su estilo. De hecho, por eso se caracteriza, cada empresa tiene su propio valor agregado. Entonces, el identificar cuál es el potencial del modelo de negocio, que en este caso es parte de la responsabilidad, lo que se menciona, créanme que esto va fortaleciendo cada vez más. Y de hecho, la responsabilidad lleva más allá. En este caso, quiero preguntar, ¿cómo se ve la microempresa en el corto, mediano, largo plazo? Es decir, en el futuro. ¿Lo han clasificado como por etapas? ¿Cuál es la visión que se tiene en crecer, en expandir? Bueno, ya lo mencionabas en expandir, que de hecho, no dudo que así va a ser, ya 40 años, ya eso es prácticamente una tradición que marca la trayectoria de una empresa ya, o microempresa en este caso, muy, muy dedicada y muy formal. Sí, en el caso de vernos a mediano, a corto plazo, dentro de lo que es el área de tecnología, creo que nos vemos bastante fuertes a futuro, dentro, no solamente en Chalatenango, sino que también en las afueras, ¿verdad? Para expandir los servicios que tenemos, gracias a Dios, pues, la gente también del extranjero está contando con nosotros, ¿verdad? Para, por ejemplo, te lo puedo decir así, hay gente en el extranjero que nos llama y nos dice, mire, necesito un sistema de videovigilancia para la casa de mi mamá o de mi papá. Entonces, nosotros hacemos ese tipo de servicios, lo conectamos, ellos están allá en Estados Unidos, otro país, y ellos pueden ver a su familia, ¿verdad? Pueden comunicarse con ellos por medio de las cámaras y todo eso. Entonces, eso nos ha ayudado y nos ha enseñado que nuestra marca, pues, la vemos a futuro expandida, ¿verdad? En los diferentes departamentos, pero también queremos llegar a diferentes países. En el caso de las paletas, créeme que ha sido así como un poco más rápido, ¿verdad? Porque creo que el producto se vende solo, ¿verdad? Gracias a Dios. Tú sabes muy bien, bueno, tú lo decías, ya comprobado los dos tipos de servicio, y en el caso de las paletas, pues, hasta el momento la gente lo ha tomado muy bien. Y considero que voy a estar muy contento porque la franquicia posiblemente llegue a expandirse a nivel nacional. Y como te digo, lo veo ya con nuestro propio, con nuestra propia marca, a futuro, tal vez dentro de uno o dos años, ya posicionados como una marca registrada a nivel nacional. Interesante conocer la visión que se tiene del corto, mediano y largo plazo, porque esto habla también en el sentido del nivel de responsabilidad que se tiene, es decir, no solamente proyectarse un año o dos años, y ya la experiencia lo vale, ya son 40 años, así es que van a ir sumando esa cantidad de años, perfeccionando lo que es la marca, en ambos casos, porque se complementa tanto la experiencia y la responsabilidad de decir, bueno, ya tienen un producto de muchos años y un servicio que también puede complementarse. Qué bueno el hecho de experimentar también por parte de los clientes en el exterior, que los contratan en la parte tecnológica, y pueden, porque ese a veces es como el de la tecnología, muchos decimos, no, pero es que está muy lejos, no lo puedo comprar, no lo puedo adquirir. Sin embargo, en el caso de ustedes, puede ser un contrato de cualquier parte del mundo. Sí, cabal. Sí, gracias a Dios. Bueno, agregando un poquito de eso, hay personas que nos escriben, bueno, justamente ayer de Italia activamos nosotros un sistema que la persona quería. Nosotros estamos ofreciendo también el servicio de IPTV, es un servicio de IPTV que es un sistema de cable, ¿verdad?, que nosotros tenemos, en el cual tienes más de 1.500 canales, tienes series, tienes más de 2.000 películas en la misma plataforma, entonces nosotros ofrecemos ese servicio también, y lo ofrecemos a nivel nacional y a nivel internacional, dentro del área tecnológica. Entonces, lo que tú necesitas nada más es tener internet en tu casa, tus dispositivos móviles, como el caso de un celular, de una tablet, de una computadora o un televisor, en cualquiera de ellos se puede activar ese servicio, y ustedes pueden tener servicio de cable por medio del internet, y el costo es mucho más barato que el costo que nosotros pagamos en un cable tradicional. Entonces, es algo que a nosotros nos alegra traer cosas innovadoras a Chalate, porque eso es lo que siempre he dicho, yo quiero traer algo nuevo a Chalatenango para que la gente lo disfrute, para que la gente lo mire, y que seamos siempre una potencia tecnológica dentro de lo que es Chalatenango. Me quedé, de verdad, yo dije, trae sorpresas, y yo quedé sorprendida con este servicio. Realmente es algo muy novedoso. Yo lo vi todo, pero realmente ya explicarlo y conocer al respecto deja aquella iniciativa de poder, en un momento determinado, un poco más de curiosidad creo que genera. Ya vamos a hablar más adelante de cómo contactarlos, para que puedan también ustedes adquirir cualquier tipo de producto o servicio, en cualquier parte del mundo, en el área de tecnología, y también pues en el área local, gastronómica, en el caso pues de las deliciosas paletas, que ofrecen también dentro del modelo de negocios. ¿Cuál es la mayor satisfacción que se siente o que a lo largo de todo este tiempo ha mostrado por parte pues de la microempresa? ¿Será los clientes? ¿Será algo o algún valor agregado? ¿O probablemente, bueno, traigo ese nuevo producto, ese nuevo servicio es aceptado? ¿Cuál es esa motivación que continúa que ustedes vayan pues en la mejora continua? Bueno, creo que si yo te digo que es la parte económica, te estoy mintiendo, porque no es lo económico lo que me ha motivado. La motivación mía en el área tecnológica es ver que la gente quede satisfecha con el servicio o trabajo que nosotros le hemos ofrecido, y que ya lo tiene y lo está ocupando y nos dice, gracias, me funciona genial, estoy satisfecho con lo que usted nos ha dado. Y un dato curioso, un dato curioso en el área de las paletas, lo gratificante y que me dio esa parte de sentirme satisfecho es ver, disfrutar a la gente cómo se come una paleta. Y que tengo la imagen de una niña de tres años que se comía la paleta y me dice después, dame otra. Entonces, eso creo que a uno lo llena de felicidad y uno dice, esta es mi motivación, por eso estoy trabajando, por eso estoy ofreciendo esto, y estamos dando algo bueno para la gente y que es aceptable, ¿verdad? Desde un niño hasta un adulto, y de igual con los servicios tecnológicos, de un niño hasta un adulto lo pueden adquirir, ¿verdad? Hoy con las tecnologías, yo siempre lo he dicho, los niños de ahora saben más que los adultos en el área tecnológica, ¿verdad? Tú le das un celular a un niño y él te lo trastea mejor que uno de adulto, ¿verdad? Entonces, también damos esos servicios para los niños. Algo que quiero aclarar cuando digo en el caso de los servicios hacia los niños es que hay padres que le dan el celular a sus hijos y muestran cualquier información que son de ellos ya para adultos, pero nosotros también ofrecemos el servicio en el que el padre puede llegar y solicitarnos que nosotros dejemos los celulares o tablets o computadoras solamente para que un niño la utilice sin que ellos vean la información de sus padres. Entonces, en esa parte también tratamos de ayudar, ¿verdad? De asesorar a los niños y a los padres. Y justamente hoy que estamos en pandemia y ahorita que todavía no termina esto, nos hemos dado otra tarea más. En el caso del área tecnológica, es apoyar a los padres para que entren a las plataformas de estudio, ¿verdad? Estamos dando asesorías a los padres para que ellos puedan entrar, digamos, que aprendan a utilizar Classroom, que aprendan a utilizar Meet, que aprendan a utilizar otras plataformas que tal vez en las instituciones donde están estudiando a sus hijos, se las piden, pero sus padres no tienen ese conocimiento. Entonces, también en el área de tecnología, como R-Technology, lo estamos haciendo para ayudar y solventar esos problemas que tal vez dentro de las escuelas no se puede hacer. Así que, pues pueden acercarse con nosotros y con gusto les ayudamos y les damos una asesoría para que puedan entrar a las plataformas y que sus hijos estén llevando una educación mejor. Porque muchos dicen, la educación en línea no sirve. Eso es mentira. O sea, la educación sirve. Lo que nosotros debemos tratar es adaptarnos a las nuevas formas y la tecnología que hoy estamos ocupando para recibir clases. Antes estábamos acostumbrados a ver al profesor escribiendo en la pizarra. Hoy tenemos que verlo por medio de una computadora. Pero son partes de las tendencias tecnológicas y lo que va a ir cambiando. Cada vez me sorprendo porque realmente el área de servicios en tecnología se expande en el caso de R-Technology. Y algo tan importante, y valga el comercial de hecho, la asesoría para los padres en cuanto a los dispositivos, en cuanto a las herramientas, el uso que debe de tener adecuado el hijo o sus hijos en la cuestión de educación, que es algo muy pertinente. Bueno, yo invito a los que vean la entrevista, comparten, comenten. Ya vamos a dar por acá los números también para que se puedan contactar y puedan ustedes solicitar ese tipo de servicio. Recuerden que es la educación, es la base primordial de hecho para ir generando responsabilidad cuando ya se llega a la etapa adultez. Y qué bueno, qué bueno que tienen ustedes esta asesoría para que pueda ir paso a paso el niño y el padre también aprendiendo de una manera adecuada y en conjunto, porque es parte también del aprendizaje, es decir, que se vaya complementando. Y ustedes tienen este servicio. Y qué bueno, repito que, bueno, adquirirlo es una inversión de hecho. Es una inversión para la familia, adquirir este tipo de servicios. Me imagino yo que, bueno, estamos hablando de los episodios que motivan ver a los clientes bien, felices, muy contentos, muy satisfechos. Pero el episodio más gratificante que R-Technology ha tenido pues a lo largo de todo este tiempo. Lo más gratificante ha sido la confianza que la gente tiene con nosotros. Eso es lo más gratificante que podemos tener durante todo este periodo, todos estos años que hemos venido trabajando. Es la confianza que la gente tiene hacia nuestros productos y servicios. Qué bueno, porque la confianza es lo que más uno como cliente desea. En todo sentido, yo dejo, por ejemplo, en manos de alguien que tiene la facultad de poder tomar la decisión en cualquier dispositivo electrónico o inclusive de pedir un producto que me van a asesorar y me van a indicar cuáles van a ser aquellas opciones más viables. Y para eso está, pues, la parte de tecnología. Porque, pues, sí, podemos conocer un poco, pero los expertos, pues, son ustedes, ¿verdad? R-Technology para poder asesorar cuál es el producto o el servicio más adecuado. Dentro de todo este proceso, hay que recordar que vamos aprendiendo, vamos mejorando poco a poco y más de algún momento determinado puede que exista una dificultad o probablemente algún tipo de amenaza o alguna debilidad que se tuvo en el proceso. Yo no le llamaría, tal vez, error, pero algunos los categorizan así. Yo lo llamaría mejora continua, aprender de lo que probablemente en algún momento no debía de hacerse o no debía de darse. ¿Cuál ha sido ese episodio o momento en el cual R-Technology ha dicho, bueno, aquí esto ya no se vuelve a hacer o de este episodio he aprendido para mejorar? Bueno, creo que uno de los casos más, que más tengo en mi memoria es cuando empezó lo de la pandemia. Fue bastante difícil porque nosotros no contábamos con un servicio móvil, no contábamos con aquello de que íbamos a atender a la gente hacia sus hogares, ¿verdad? Entonces, el servicio a domicilio no era algo que teníamos nosotros en mente. Pero, sin embargo, en el área de tecnología, si tú te dabas cuenta antes, no había alguien que llegara a tu casa y reparara una máquina, sino que simplemente tú ibas y la dejabas ahí. O solamente llegaban y la traían y se la llevaban, ¿verdad? Entonces, pero, llevar tu taller, llevar tu taller a una casa, ¿cómo lo hago? ¿Cómo voy a hacer para llevar mi taller allá? ¿Cómo voy a llevar mis herramientas allá para que la gente no salga de su casa, sino que yo tengo que salir? Entonces, eso fue lo más duro, pero, gracias a Dios, pues nos dio esa idea y tenemos eso. Nuestro taller lo llevamos a tu casa y desde ahí trabajamos nosotros, de ahí le explicamos al cliente qué es lo que sucede, ¿verdad? Cuál puede ser que una pieza esté dañada, si hay que repararla, todo. Entonces, creo que eso fue algo de lo más duro porque pasamos un tiempo en el que estancado, la gente no llegaba, claro, ¿verdad? Teníamos restricciones para poder salir y todo, pero poco a poco se fue dando. Otro de los problemas que también se dio y que fue la parte de los productos. En el caso de los productos, se vino abajo porque no dejaban pasar productos en la aduana o no dejaban, o no podíamos comprar artículos acá por lo mismo que estaba. Entonces, fue algo difícil, pero lo fuimos solventando. Y otra de las cosas que también nos sucedió fue que varias personas intentaron, ¿verdad? Copiar nuestra idea de negocio. Intentaron copiar nuestra idea de negocio, pero dicen que cuando se rompe el molde ya no hay otro. Así que fue bastante duro, ellos copiaron nuestra idea de negocio, pero no se quedaron o no conocieron más de lo que nosotros como R-Technology ofrecemos. Yo creo que más de alguno que pueda ver el video que estamos ahorita generando, más de alguno se va a quedar con aquello y dice, es cierto, a mí me pasó, yo vendía esto y ahora mi vecina vende lo mismo. Y entonces es algo que se da y está bien, las competencias en la economía son válidas. No puede decir que yo le voy a decir, yo vendo esto, tú no puedes vender esto. No, si él lo vende, él lo vende, está bien. Entonces, nosotros dijimos, ok, ellos venden, venden lo mismo, ofrecen el mismo servicio, está bien. Pero ahí es donde nosotros dijimos, nosotros nos basamos en disciplina, responsabilidad y calidad. Entonces, si nosotros mantenemos esos tres, esas tres palabras, bueno, que por cierto las tengo pegadas ahí en la pared, este, si nosotros mantenemos eso, la gente siempre va a venir con nosotros. Y gracias a Dios, pues la gente, como te digo, la confianza, ha sido muy buena con ellos y siguen, siguen llegando. Así que, creo que esos fueron los momentos más duros, pero que también los hemos ido solventando poco a poco. Bueno, ahí tenemos disciplina, responsabilidad y calidad. De hecho, cuando, sí, hay competencia, desde luego, pero cada empresa tiene, yo siempre lo menciono como elemento diferencial, el valor agregado. aquello, ya sea producto o servicio, por el cual se caracteriza la empresa y que jamás va a ser igual a otra. Y que, por lo tanto, el cliente va a llegar a esta empresa porque tiene esas características que son afín a lo que el cliente está buscando. Entonces, ahí radica también en el que se va segmentando los mercados y uno va identificando cuál es realmente ese elemento que tiene diferente y qué bueno que ustedes lo identificaron muy bien, qué bueno que estuvieron de hecho a la vanguardia con la innovación, es algo que habla muy bien del modelo de negocios y que de hecho refuerza aún más la calidad que ustedes proporcionan para satisfacer al cliente. Bueno, agregándote un poquito más en el caso de eso, en el caso de las paletas, bueno, comentarte que aquí ha venido gente a la casa de gente que tiene sus franquicias, que ya tienen sus franquicias de paletería y son expertos en el área de paletas y han venido a querer comprar la receta y nosotros pues es algo que es muy nuestro y que yo creo que me voy a fallecer y me lo voy a llevar yo, ¿verdad? Entonces nos ha sucedido eso, nos ha sucedido eso y siempre más de alguna persona hasta por Facebook me preguntan mire cuál es la receta y yo así no se lo puedo dar así nada más, ¿verdad? Igual creo que sucede ese tipo de cosas y sabemos que como empresas estamos haciendo ese ruidito ante otras grandes franquicias porque ya desde el momento que viene una franquicia grande a decirte mira te lo compro para que tú ya no vendas entonces desde ese momento tú estás diciendo ah, lo estoy haciendo bien y entonces eso ya te dice que tienes que seguir ¿verdad? Muy buena lección de hecho porque el diversificar y tener el modelo de negocio y saber realmente lo que quieren ustedes probablemente algunos digan no mejor hasta aquí me quedo pero repito ya 40 años de experiencia la única receta que les pueden dar acá es continúen ustedes en su camino y yo continúo con el mío esa es la mejor receta y que realmente las cosas se hacen con mucho amor con mucha dedicación porque va esto pues de generación en generación y realmente este es el valor agregado quisiera yo preguntar también quiero para que conozcamos fuera de R-Technology y también de la parte de gastronomía de las paletas a que dedica su tiempo libre a que ustedes probablemente en algún momento determinado como familia tengan alguna otra proyección o cuáles son aquellas aficiones aquellos elementos que cuando dicen ustedes bueno es momento de parar y pero siempre pensando verdad en que el negocio debe de continuar pero ahí existe también lo que yo le llamo el amor propio para poder inyectar para poderle poner ese aceite a ese motorcito ¿a qué dedican el tiempo libre cómo lo manejan? bueno el tiempo libre es difícil decirlo verdad este también teniendo en cuenta que que no cerramos estamos siempre 24 24 7 por decirlo así porque hay gente que que a veces 11 de la noche me escribe me dice mire tengo un problema con mis máquinas necesito entregar la tarea mañana entonces tengo eso y siempre tratamos la manera de ayudarle en lo que estamos y bueno como familia creo que siempre tratamos la manera de que la cena sea agradable poder compartir la cena creo que es importante porque hemos tenido un día de trabajo tal vez pesado y necesitamos ese alivio más cuando hay niños en casa es bonito que cuando uno llega te abracen te digan cómo estás este que vení vamos a comer y todo eso y es bonito realmente siempre en la noche pues tratamos de cenar ver una película a veces nos quedamos platicando de una u otra cosa a veces siempre siempre la plática siempre de las de las empresas pero ahí estamos ahí estamos a eso en mi persona si en mi persona pues yo desde el año 2009 2009 este vengo practicando lo que son las artes marciales este y justamente en Chalatenango pues tuvimos una academia que primero Dios pues más adelante este se vuelva a abrir cerramos por lo mismo de la pandemia pero no he dejado de de practicarlo no he dejado de de que se me olviden las cosas siempre hago un espacio a veces por las tardes o en las mañanas para eh pegarle un ratito al saco de box y mantenerme mantenerme activo este y los domingos pues siempre un poquito de de fútbol que es lo lo más común que que tenemos verdad entonces este acá en mis tiempos de juventud pues hacíamos más cosas pero hoy ya ya es menos el tiempo y y tenemos que adaptarnos a lo que tenemos pero sí en lo personal eh me gusta me gusta lo que es el deporte de contacto verdad y otra cosa que también como familia nos hemos dedicado es ayudar a las demás personas porque en estos tiempos han sido difíciles nosotros hemos tenido tal vez la la gracia de Dios de de contar con alimento pero hay otras personas que la han pasado mal y nos ha tocado este poder ayudar bueno tocado es decir una oportunidad de poder ayudar a los demás este nosotros lo hemos hecho no no espero agradecimientos de nadie pero sí espero que que ser ejemplo para otras personas que siempre lo hagan y bueno hoy en el tiempo de pandemia pues te cuento algo así rapidito eh aquí en la casa siempre mi mamá hacía panes rellenos y un día le dije yo mire haga haga más y me dice pero por qué porque solo nosotros vamos a estar sí pero hoy voy a salir a repartir entonces salimos a repartir verdad le dimos a unas personas que estaban en la calle este tal vez vigilantes o policías que no habían comido todo eso entonces también ocupamos el tiempo cuando podemos en ese tipo de cosas este y también pues decirte que en la parte de natural o naturaleza también nos gusta nos gusta poder colaborar en esa parte y justamente hace poco empezamos con una con una campaña de no dar bolsas no dar bolsas a los clientes los clientes se quedaban viendo y decían ¿por qué no dar una bolsa? entonces yo le explicaba mire vamos a cuidar nuestro medio ambiente pues usted va a llegar a su casa o va a tirar la bolsa en la calle y es mejor no ocuparla entonces es algo que también intentamos hacer no todos son aceptados porque claro hay alguien que dice no cómo voy a llevar cargando esto hasta mi casa pero tratamos la manera de que un 60% de la población pues lo lo tome en cuenta tal vez no somos los no somos los primeros en hacerlo pero seguimos seguimos intentándolo y como te digo no somos perfectos tampoco pero tratamos de solventar los problemas de la gente de una y otra forma así que lo que más me gusta pues son los deportes de contacto siempre me vas a ver a veces haciendo publicaciones de 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 artes marciales mixtas cosas así pero eso eso es parte de de lo que a mí me gusta interesante conocer también la 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 forma en la cual se emplea el tiempo libre de hecho la mayoría de 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 microempresarios de empresarios de emprendedores de los que tienen negocio dedican su tiempo libre también para ir perfeccionando el conocimiento tener aquella dedicación por aquello que hace despejar pero pensar mejor y aún más en lo que viene en lo que va corto mediano y largo plazo y de hecho qué mejor manera pues que emplearlo como como mencionabas en los deportes la parte también de la responsabilidad social empresarial ambiental que tiene es otro de los elementos muy referentes en el modelo de negocio que ustedes tienen ya que es también va a la vanguardia de hecho es parte también de del cambio que estamos realizando tanto generacional tecnológico como ambiental y qué bueno y qué interesante pues conocer cada uno de los aspectos que marcan la trayectoria que tienen como microempresa la cual ha reforzado también parte pues de su tiempo libre no sé si algo se nos olvida en la entrevista algo que podamos agregar bueno también agregarle verdad que dentro de la academia de artes marciales pues de ahí salieron las palabras para poder tener disciplina respeto verdad desde ahí viene todo eso estamos venimos bastante tiempo de mantenerlo y es algo que a nosotros nos ha ayudado bastante creo que no soy el único de todos los compañeros que he tenido pues creo que nos sirvió mucho y otros están en otros negocios pero de igual forma mantenemos ese mismo lazo con lo que es la disciplina y la responsabilidad y la confianza ahora bien dentro de los servicios que nosotros le podemos ofrecer al cliente hay varios igual en el área gastronómica pues también vamos a tratar de la manera de seguir manteniendo esa calidad y ofrecerle variedad a las personas ya estamos trabajando para que las paletas lleguen hacia su casa directamente ya no es necesario que llegue hasta que llegue hasta la tienda verdad comprarla sino que vamos a hacer lo posible para tener ese servicio a domicilio ya muy pronto interesante y bueno y vamos a estar pendientes yo creo que lo más importante aquí que nos está quedando es cómo contactarlos cómo comunicarse con ustedes en la parte de tecnología en la parte de los servicios asesoría para los padres los dispositivos electrónicos reparaciones bueno bueno la parte también de los canales donde yo puedo tener todo acceso a más de mil canales inclusive contratar los servicios a nivel de bueno fuera de nuestras fronteras y también de la parte gastronómica así es que por favor anotemos escuchemos ahí los contactos para que tengamos pues nuestro dispositivo ahí pendiente para poderlos agregar así es que por favor bueno gracias este la nosotros nos pueden encontrar como rtechnology en facebook también como arroba rap server en instagram también nos pueden seguir ahí en instagram nuestro correo electrónico es rap server r a h p server arroba gmail punto com verdad nos pueden contactar por ahí también y en el caso de hacerlo más rápido lo pueden hacer por whatsapp que setenta y que es el número setenta y cinco noventa y nueve diecisiete treinta y ocho verdad ese es el número de nosotros lo voy a repetir otra vez setenta y cinco noventa y nueve diecisiete treinta y ocho esos son los contactos que tenemos en cual nos pueden escribir y con gusto pues la familia de r technology paletas del calvario están dispuestos y a disposición de cada uno de nuestros clientes muchas gracias bueno ahí vemos los contactos para que nosotros podamos accesar y poder conversar de cualquier tipo de información que nosotros solicitemos en el área de tecnología y porque no pues cuando uno va ahí por el calvario hay una placita muy bonita está también la parte cultural de la cuestión histórica religiosa podemos darnos un paseo por toda esa zona y disfrutar de hecho chalate tiene un clima bien preferencial que una paleta pues cae magnífico así es que ahí tenemos los contactos para poder solicitar cualquier tipo de información así es que agradecemos muchísimo la entrevista creo que fue algo demasiado sorprendente en mi caso porque cada pregunta yo realmente conocía algunos productos algunos servicios y ahora sí ya tengo un panorama mucho más amplio de todo lo que ustedes ofertan así es que muchas gracias de parte de PH bueno la verdad agradecerles a ustedes por la oportunidad que nos dan de tener este espacio y dar a conocer nuestras empresas y también nuestros servicios y productos y de igual forma invito a la población de Chalatenango y por qué no del extranjero que sigan su canal porque es un canal informativo muy muy bueno verdad también seguimos otro canal que tienen por ahí verdad que siempre están a disposición y creo que es algo que les va a servir de muchos de muchos perdón a todos tener este conocimiento gracias a este espacio que está a disposición así que de antemano muchas gracias muchísimas gracias por favor ahí su like y contacto con R-Technology y por favor no olviden suscribirse activar la campana para las notificaciones compartirlo su like y comentar si ustedes desean alguna entrevista y estamos también en la parte pues de la asesoría empresarial y educativa y que el aprendizaje es completamente gratuito así es que muchas gracias y nos vemos en la próxima entrevista saludos a 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 Gracias por ver el video.